Navia tendrá nuevo instituto, el Concello da vía libre a la Asunta para construir el centro en el barrio Víguez. El gobierno local firmará el acuerdo para ceder el suelo a la administración gallega tras conocer los plazos concretos y el presupuesto. Se edificará el próximo año. Confían en identificar al autor del crimen de Porriño en próximas fechas. Así se pronunció el delegado del gobierno, Pedro Blanco, asimismo recordó que se está buscando a la pareja de la víctima que tiene antecedentes con varios delitos. El cuerpo de Judith, vecina de Vigo de 37 años, fue localizado hace una semana en el polígono de Asgándaras. Juicio por un accidente mortal. El conductor de una furgoneta que colisionó contra un motorista en diciembre de 2021 confiesa que no vio la moto. La policía local ratificó que iba muy despacio y que no vio el ciclomotor sin explicar el porqué. El conductor de 63 años que se enfrenta a dos años de prisión dio negativo y nunca había tenido un accidente hasta ese momento. Fandicosta presenta un ERTE en todos sus centros de trabajo. La negociación en la fábrica de Domayo se iniciará el próximo martes 5 de diciembre. Recientemente la pesquera viguesa solicitó un preconcurso de creadores de carácter reservado para reestructurar su deuda de casi 100 millones. Además, dos tripulantes del pesquero vigués Lodairo resultaron heridos en un accidente a 100 millas de Escocia. La Navidad de Vigo sigue su expansión. Este fin de semana abren nuevos mercadillos como el de la peatonal de Ocalvario o el internacional Mona, entre otros. Además, este viernes abre también la pista de hielo de patinaje en Samil y el sábado inicia sus funciones el circo en la avenida de Castelao. Cuatro vigueses nominados a los premios Goya, Matria consigue candidaturas a mejor dirección Nobel para Álvaro Gago y mejor actriz para María Vázquez. Ocorno consigue solo una nominación a mejor actriz revelación para Janet Novas y Hanna y los monstruos de Lorena Arias opta a mejor película de animación. En el Celta, Stran Larsen repite como mejor jugador de octubre. El delantero noruego pidió apoyo a la afición cara a la final del equipo el 4 de diciembre ante el Cádiz en Balaidos. Seguimos trabajando y el lunes es un partido muy importante para nosotros y vamos a ganar.